Hola yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te traigo un haul de compra de material para scrapbooking que me ha enviado la marca Cora Project para los tutoriales que voy a hacer en noviembre y diciembre para su canal. Así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Os voy a enseñar estos rollos de eco piel que he cogido para algunos trabajos. Unos son para los proyectos de noviembre y diciembre de Cora Project y otros los he comprado para proyectos al margen de los que voy a hacer para Cora Project y os voy a enseñar los colores que he cogido. Este es el color Haya, color madera así clarito, muy bonito. Este color es el azul zafiro, fijaos que azul más intenso, más bonito. Este que lo utilicé el mes pasado en un álbum que hice y he repetido porque me encanta, el azul caribe, el verde menta, este que es el rosa crepé, el madera arce, que es un madera así y también clarito, muy precioso. Este es el nogal, que es una madera así más oscura, tirando rojiza, también muy bonito. Y el blanco. Estos son los colores que he cogido de ecopiel. Hay más tonos, también han venido algunos con texturas súper bonitos. Y bueno, deciros que me encanta trabajar con la ecopiel. El mes pasado hice un álbum de bebé y como veis, me he animado a pedir más porque es una gozada trabajar este material y seguro que me veréis los próximos álbumes. Seguro que voy a hacerlos con este material porque me encantan. He pedido también este sello acrílico de bebé. Ya tenéis idea más o menos de qué pueden ser los próximos proyectos de Cora. Este mes no he pedido muchas maderitas. Estas maderitas también. A continuación os voy a enseñar la colección de papeles From the Sky Baby Girl. Esta colección mide 12 pulgadas por 12 pulgadas, es decir, 30 y medio por 30 y medio centímetros. Son 15 hojas de 225 gramos por metro cuadrado. Trae 12 papeles impresos a doble cara y luego trae una hoja de die cuts y dos hojas con tarjetas, que ahora a continuación os voy a enseñar. Esta hoja trae tarjetas en inglés y por detrás viene un papel impreso por si no queréis utilizar las tarjetas que vienen en inglés. Un color rosita súper chulo con corazones. Esta hoja que viene con tarjetas y los mensajes vienen en español. Y por detrás también viene decorada con unos piececitos súper chulos. Esta hoja con daikas recortables para decorar el proyecto también viene incluida en la colección. Y a continuación os muestro los papeles que son súper bonitos. En una paleta de rosas, un color benengena clarito, azules... Recuerda que te dejaré todos los enlaces a estos productos en la cajita de información del vídeo. Y que muy pronto verán los tutoriales con este material en el canal de CoraProject y en mi canal. ¡Gracias! 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 Fijaros qué colores más chulos. Este rosa con las flores, qué bonito. Y este con las nubes y el cielo, me encanta. Y ahora os voy a enseñar la misma colección pero para niños, From the Sky Baby Boy. Igualmente es una colección de 12 pulgadas por 12 pulgadas, o sea 30 centímetros y medio por 30 centímetros y medio. Tiene 15 hojas de 225 gramos por metro cuadrado. Son 12 papeles a doble cara, impresos a doble cara, una hoja de elementos de diecats y dos hojas de tarjetas. Tiene unos colores, varios tonos de azules combinados con blanco y con unos lilas claritos súper bonitos. Os voy a ir enseñando las hojas, las voy a ir pasando para que las veáis. También combina con algunos colores melocotón que son muy muy bonitos como esta por ejemplo. Esta hoja del cielo que también la tienen en la otra colección o es muy parecida, que es súper bonita. Y esto con topitos de colores, fondo blanco. Esta de los molinillos es súper bonita. Y esta de las nubes con fondo blanco también me encanta. Esta colección es muy muy bonita. Y como os decía, tiene una hoja de diecats o recortables para decorar el proyecto. Fijaros que bonitos estos tres tags que tiene. Y por detrás esta hoja color melocotón clarito con unas letras muy muy claritas de fondo. Y también tiene dos hojas de tarjetas recortables. Bueno, tiene una en inglés y otra en español, pero si os fijáis, algunas no vienen con letras. O sea que podemos también aprovecharlas. Las que vienen en inglés, pues bueno, por detrás como viene impreso para que podamos aprovechar el papel. Pues bueno, si no te gustan las tarjetas en inglés, podemos aprovechar el papel también. Y ya por último, enseñarte este paquete de cartón contra colado gris de 2 milímetros, que está a muy buen precio. Y nada más, recuerda que te dejo los enlaces a todos estos productos en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!